¿Cuál es la oferta de paquetes de Benelite Móvil y sus beneficios? En Benelite Móvil tenemos una gama de paquetes de telefonía y datos a tu medida. Además somos la única compañía que verdaderamente premia a sus socios por consumir y recomendar nuestro servicio. Paquetes 3 y 7 días. Paquete Conecta 3. Solo 35 pesos por 3 días. Incluye 500 megabytes para navegar. El paquete Conecta 7. Redes sociales. Con un costo de 80 pesos por 7 días. Disfruta de 3 gigabytes y apps para redes sociales ilimitadas. Paquete Total 7. Redes sociales. 105 pesos por 7 días. Disfruta de 10 gigabytes y apps ilimitadas. Paquetes 15 días. Paquete Conexión 15. Redes sociales. Por solo 125 pesos por 15 días. Disfruta de 6 gigabytes para navegar y apps ilimitadas. Paquete Total 15. Paquete Total 15. Redes sociales. Con un costo de 165 pesos por 15 días. Disfruta de 20 gigabytes y apps ilimitadas. Paquetes 30 días. Paquetes 30 días. El paquete Conecta Redes Sociales. Tiene un costo de 170 pesos por 30 días. Disfruta de 3 gigabytes para navegar y apps ilimitadas. Paquetes 30 días. Paquetes 30 días. Paquetes 30 días. Disfruta de 5 gigabytes y apps ilimitadas. Paquete Conexión Redes Sociales. 290 pesos. Te da una vigencia de 30 días. Disfruta de 15 gigabytes para navegar con apps de redes sociales ilimitadas. Paquete Total Redes Sociales. 350 pesos. Por 30 días. Te da 40 gigabytes para navegar y apps ilimitadas. Paquete Total Plus. De 400 pesos. Te da 30 días. Disfruta de 40 gigabytes. Comparte tus datos con quien quieras. Paquete Premium. Con un costo de 700 pesos. Por 30 días. Disfrutas de 100 gigabytes para navegar y compartir datos con quien quieras. Recuerda que todos nuestros paquetes te generan recompensas al desarrollar tu red de consumidores. Conéctate con nosotros hoy mismo y aprovecha estos grandes beneficios. Benelate Mobile. Conexión sin límites.